Lo más trinado, hoy en Lo Más Trinado les traemos el mal rato que pasó una poderosa cadena de comidas rápidas, así como los animales que con sus gritos parecieran ser más humanos que muchos de los otros. Vamos de inmediato a la redacción digital para que Claudia Leonor Vezga nos cuente los detalles. Claudia, buenas tardes. Buenas tardes, Mabel. Lo que le pasó a la cadena de comidas rápidas Burger King sugiere que nadie está completamente a salvo de los ataques cibernéticos. Su cuenta en Twitter fue hackeada y en lugar de su logo apareció el de su más enconado rival con un mensaje que decía, nos acaba de comprar McDonald's, seguido de al menos 50 trinos llenos de insultos raciales y referencias al consumo de drogas. Otras imágenes que le dan la vuelta al mundo son las de unas mujeres que decidieron desabotonarse la blusa para acompañar una campaña contra el cáncer de seno. Esta es una de las fotografías que las usuarias han subido al portal francés Bobstagram, cuyo lema es mostrarle tus senos en internet es bueno, mostrárselos a un doctor es mejor. Y hoy en Google se convirtió, digámoslo así, en un buscador interplanetario. Con este logotipo, Doodle recuerda al astrónomo polaco Nicolás Copérnico en el aniversario 540 de su nacimiento. Copérnico se hizo famoso por proponer que la Tierra no era el centro del universo y que, al igual que otros planetas, orbitaba alrededor del Sol. Y si creen que lo han visto todo, les voy a mostrar un video que puede hacerlos cambiar de parecer. Tiene más de 5 millones de reproducciones en internet y sus protagonistas son animales que, bueno, pareciera que gritaran como humanos. Juzguen ustedes. ¿Qué opina usted del comienzo de Zapatero? Pues igual que yo. ¿Y qué opina usted del comienzo de Zapatero? Sigan conectados con la mejor información en noticiascaracol.com y arroba noticiascaracol. Feliz tarde.